Buenas noches, estamos contentos en Radio Caracas Televisión porque hoy tenemos en Estamos Contentos al Grupo Menudo. A menudo ya vamos a gozar, con las penas a tu lado nuevos puntos olvidar, con un sueño eterno que no quieres despertar, ni sonrisas se aderrían en nosotros a la vida, y un canto de inocencia con el Dios matará. Bienvenidos, nuestra fiesta de hoy comienza ya, bienvenidos, llevaremos el juego hasta el final, con menudo sonreremos, con menudo bailaremos, con menudo cantaremos también. ¡Gracias! 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 Con el calor de una sonrisa y el perfume de la brisa llegas tú, llegas tú, llegas tú, pequeña como los luceros y diciéndome aún te quiero, llegas tú, llegas tú. Llegas tú No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar Pues sabes que al marchar No te podré abrazar No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar Pues sabes que al marchar No te podré abrazar Si todo el mundo fuera mío Las estrellas o el rocío Fueras tú, fueras tú Dando tumbos al vacío Volaríamos unidos porque yo Porque yo No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar Pues sabes que al marchar No te podré abrazar No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero Que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar No te podré abrazar Y bien, amigas y amigos Continuamos con este gran espectáculo Una gran noche porque todos estamos contentos ¿Verdad que sí? Allá en su casa señora Con su hija disfrutando de este programa Estamos contentos Mientras tanto, ahora, la canción éxito del grupo Menudo, la gente joven Estamos contigo ¿Y por qué estamos con ustedes, amigas y amigos? Porque no hay dos como el dos Y ahora, el momento del adiós con la gente del Menudo El momento del adiós nos ha llegado a bajar No se va a reprochar, tú no tengo yo No se supieramos que lo nuestro sea Lo que todos llaman, un inmenso amor Siento seguirnos siendo vamos a mí así Siempre nos quedamos mucho por todo Siento la vida que un grato me cuento Y yo estoy seguro, guardarás de mí Puede ser que un día nosotros comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión El momento del adiós nos ha llegado No se ha escuchado todo Puede ser que un día nosotros comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión Puede ser que un día nosotros comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión Puede ser que un día nosotros comprendamos Esto que dejamos era un gran amor Ayer, madre querida, tuve un hermoso sueño Ayer, madre querida, tuve un hermoso sueño Y la juventud cantaba con amor Y con grandeza Al sol se calentaban los viejos con su paciencia Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender Con sus cantos de inocencia llenan el atardecer ¡Qué bonito vivir si los sueños me alimentasen! Me echaría a dormir para que no me despertasen Y las mujeres alegres que en su regazo adormecen A sus hijos con ternura mientras las ciudades crecen Pensando a mí que es muy bello todo cuando yo soñé Voy a dormirme de nuevo a ver si sueño otra vez ¡Ahhh! 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 ¿Quién es la gente joven? ¡El menudo la gente joven! ¡Ah, amigas, amigos! Hay una gran primicia que más adelante se la vamos a decir Hay una primicia Y ahora, para suavizar un poco este ambiente allá en su casa Y aquí, en el estudio gigante de radio, carga televisión La gente joven del menudo y el ayer La gente joven del menudo y el ayer La gente joven del menudo y el ayer Y aquí, en el estudio gigante de radio, carga televisión Lleno de tantos recuerdos que se van dejando atrás Un pasado muy feliz Fueron muchos los buenos momentos de esos días yo viví Que aunque los años vayan pasando, siempre estarán junto a mí Cuántos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán Y hoy que soy, como en aún, vivo así intensamente Sé muy bien, vivo al que hoy Mañana recordaré, el presente de hoy será pasado Y quisiera retener, en mi mente tan gratos recuerdos Como son los del ayer Cuántos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán Cuántos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán Cuántos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán Estamos contentos, por eso realmente estamos felices de estar con ustedes Y no hay dos como el dos Continuamos con la gente del menudo En esta noche de gran felicidad Ahí está la gente del menudo Y ella, a, a, menudo No me preguntes cómo es ella Ah, porque no sé qué responder Es como un dulce de cereza Con apariencia de mujer Ella, a, a, se mete en mi cabeza poco a poco Ella, a, a, me está volviendo loco, loco, loco Ella, estrella submarina, flor de castellina, piel de guantarina Ella Ella, a, me está volviendo loco, 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 en Israel Si vivo es por ella Si vivo es por ella Si vivo es por ella Si muero es sin ella No me preguntes cómo es ella Eso quisiera yo saber A veces creo que la entiendo Pero no sé, no sé, no sé Ella me mata y no me mata Y no me quiero defender Ella se mete en mi cabeza poco a poco Ella, me está volviendo loco, loco, loco Ella, me tengo disparate Siempre hay que quemar del par de chocolate Ella Ella, me está volviendo loco, 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 loco Ella, me está volviendo loco, 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 Si vivo es por ella, si vivo es con ella, si muero es sin ella. Si vivo es por ella, si vivo es con ella, si muero es sin ella. Ella se mete en mi cabeza poco a poco, ella, me está volviendo loco, loco, loco. Ella, te dejo disparar y siempre hay que matar el par de chocolate. Ella, 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 ella. Ella, 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 ella. De la Vila, es el pavo real. ¡Viva la numeración! ¿Quién ha visto matrimonios sin cobrar molestación? ¡Viva la numeración! 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 Bueno, Encino, lo que pasó fue que nosotros ahora vamos a cantar una canción. El nombre de la canción me lo vas a decir poco a poco para que todos lo graben en la cabeza y todos ustedes que tengan en su casa, ¿ok? Bueno, Encino, la canción que vamos a cantar ahora es Me Voy a Enamorizar. ¡Madre mía! ¡Y el Teatro de la Campiña se ha caído! Y entonces, ahora, ahora el que va a conversar con ustedes, amigas y amigos, es el hombre tremendo, es el hombre tremendo del menudo. Él es el Ricky. Sí, esta canción es parte de nuestro nuevo disco que se llama Quiero Ser, debido a la miniserie que vamos a grabar aquí en Venezuela. Una miniserie y todo, qué bueno. Bien, ¿cómo están los estudios, Ando y todo? Permiso, quería decirle al público también que este domingo... Con el calor de una sonrisa y el perfume de la brisa llegas tú, llegas tú, pequeña como los luceros y diciéndome a usted quiero, llegas tú, llegas tú. No sé si estás pensando en realidad, que eres mi verdad, que cada día más te quiero. Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar no te podré abrazar. No sé si estás pensando en realidad, que eres mi verdad, que cada día más te quiero. Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar no te podré abrazar. Si todo el mundo fuera mío, las estrellas muertes y yo, fueras tú, fueras tú. Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar no te podré abrazar. No sé si estás pensando en realidad, que eres mi verdad, que cada día más te quiero. Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar no te podré abrazar. Te quiero. Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar no te podré abrazar. Te quiero. Ayer, madre querida, tuve un hermoso sueño. Tan brillo que quisiera que fuese verdad y eterno. Un beso. Un beso. Un beso. Me mata como bestia. Me mata como bestia. No existe el odio ni envidia. Siempre luz en la estrella. Qué bonito vivir si los sueños me alimentasen, me echaría a dormir para que no me despertase. Y la juventud cantaba con amor y con grandeza. Y al sol se calentaban los viejos con su paciencia. Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender, con sus cantos de inocencia llenan el atardecer. Qué bonito vivir si los sueños me alimentasen, me echaría a dormir para que no me despertase. Y las mujeres alegres que en su regazo adormecen. Y a sus hijos condenlos ya bien, las ciudades crecen. Mi alma me cree es muy bello todo lo que yo soñé. Voy a dormirme de nuevo a ver si sueño otra vez. ¡Ahhh! 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 El momento de la vida ya se ha llegado, ya En un solo despecho que no tengo yo No sabemos que lo nuestro sea Lo que todos llaman ¡Ahhh! 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 ... Si ahora te cumpla todo tu amor, tienes tu segundo, guardarás de mí. Parece que un día todos comprendamos que esto que dejamos era un gran amor. Nos volveremos y sonreiremos mirando al futuro llenos de ilusión. Un momento del adiós nos ha llegado hoy, nos ha recorchado en mí. Hemos de pensarlo, hemos de pensarlo, es mejor hacerlo. Puede ser que un día todos comprendamos que esto que dejamos. Era un gran amor, juntos volveremos y sonreiremos mirando al futuro llenos de ilusión. Puede ser que un día todos comprendamos que esto que dejamos era un gran amor. Nos volveremos y sonreiremos mirando al futuro llenos de ilusión. Puede ser que un día todos comprendamos que esto que dejamos era un gran amor. Nos volveremos y sonreiremos mirando al futuro llenos de ilusión. Puede ser que un día todos comprendamos que esto que dejamos era un gran amor. Nos volveremos y sonreiremos mirando al futuro llenos de ilusión. Nos volveremos y sonreiremos mirando al futuro llenos de ilusión. ... Sele, encerrado en ti, muero, lentamente sin ti. Dices... Que no, ya no quieres sentir. Lleguas... Que no, ya no has de oltretar. Sabes que no, lo importante que es, tu amor, lo que duro de ti No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura basta no Que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te quiero y es uno Que no, que no, que no, te niegas si es no, que no, no aguanto esta tortura basta Que no, que no, perfumes de ti, cartas, que no, con trocitos de ti Cosas, que no, tuyas alrededor, huellas, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura basta no Que no, que no, te quiero pero no Hoy te vi Día y noche que al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser el amigo que recorre en tu camino Que no importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser Dice el sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Que nos ayude el grupo, estoy seguro que si nos ve le vamos a encantar Bueno, yo sé que si usted los oye cantar le va a gustar mucho Mire señorita Yo entiendo que los profesores, bueno, se interesen por los alumnos Pero ahora las normas de nuestro concurso han cambiado El premio es de 60 mil bolívares Tienen que ser profesionales Ellos lo son ¿Ah sí? Sí ¿Dónde han estudiado? ¿Qué les enseñó música? Bueno, yo Bueno, yo creo que usted no me ha entendido No se trata de un concurso de muchachos Bueno, por lo menos escúchelo No lo rechace sin antes probarlo, ¿quiere? Pero si los concursantes que he conseguido son muy buenos Bueno, ellos también lo son Bueno, ¿qué edad tienen? Ellos están entre los 2 y los 14 años ¡Ja, ja, ja! ¡12 años! Por favor ¿Debería competir entonces en un programa infantil? No es mi programa Ah, usted está loca Además, ¿ah? ¿Cuánto dice usted que son? Bueno, ellos son 5 Eh, no, 4 Porque es que uno va mal en matemáticas Y si no pasa el examen entonces no puede cantar Ajá, sí, sí, ajá Ni siquiera sabe usted cuánto son Dependen de las matemáticas No, 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 no No, ni quiero escucharlo Por favor Se lo pido Desde una oportunidad, ¿quiere? Yo no creo que la profesora acepte el concursismo en ese programa Mira, pero vámonos por nuestra cuenta Yo no sería justo para la profesora Bueno, yo creo que tenemos que ir buscando otra manera para salvar el colegio Oye, pero podemos hacer una verbena y reconectar dinero Eso es muy difícil Mira, el papá de Laura es dueño de una casa de discos y él puede ayudarnos Sí, ¿verdad? No, yo te dije que papá no nos va a ayudar Mire, yo pienso que lo primero que debemos hacer es buscarle un nombre al grupo Sí ¿No creen? Sí Yo creo que tiene razón Yo propongo que nos llevemos los cinco terribles Mira, cállate porque a lo mejor tú no vas a cantar, ¿ok? Y si no pasa el examen de matemáticas, menos Oye, pero no es hora de ponerse a discutir Tenemos un problema y esa es la escuela Oye, Dios mío, la escuela No me doy problema Menudo Menudo Eso es menudo, mira Menudo Menudo Bueno, este, es que todavía no le hemos puesto nombre, pero... No, señorita, por favor, ni siquiera tiene nombre. ¿A usted se está burlando de mí? Espera un momento. Por favor, señorita, que pase el cantante. El cantante, sí. Gracias. Tome asiento, por favor. Adelante. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, eh, cante. ¿Cómo? Que cante. Aquí, así, sin música. ¿Tiene la pista? Sí, yo tengo la pista. Por favor. ¿Y tiene que escuchar? Sí. No soy sordo. Te voy a escuchar ahora la calidad de nuestros cantantes. ¡La calidad! Cree en mí, como en la tierra que, al ensuciar tus manos, te presagia una flor. Rosa linda, rosa linda, rosa linda, tú eres rosa que florece. Y yo soy como la espina que en sus tallos estremece. Rosa linda, rosa linda, rosa linda, rosa linda. Y yo soy como la espina que, al mojarte los labios, apacigo a tu ser. Rosa linda, rosa linda, rosa linda. Rosa linda, rosa linda, tú eres rosa que florece. Y yo soy como la espina que en sus tallos estremece. Rosa linda, rosa linda, rosa linda, rosa linda, rosa. Rosa linda, rosa linda, tú eres rosa que florece Y yo soy como la espina que en su tallo se estremece Volveré a verte junto a mí cuando al final Ajá, y entonces, ese sí es un cantante, ¿se da cuenta? Ese es un cantante, no un aficionado ni un muchacho Usted no parece saber nada, pero nada de música Mire, yo no sé cómo se llamarán, ¿verdad? No sé cómo se llama el grupo, sé que son muchachos, pero son buenos Menudo, menudo, me gusta el nombre Claro que los cinco terribles también eran buenos Ahora que tenemos el nombre, debemos pensar cómo vamos a concursar en la televisión El colegio depende de que ganemos el premio Sí, pero no sabemos si podemos concursar Mira, yo tengo una idea ¿Cuál? Yo creo que si yo hablo con el papá de Laura, él nos ayuda ¿Es verdad? Sí, es verdad Te dije, qué mejor que te olvides de eso Mira, chica, nada se pierde o cancelé el intento Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar con el director Que sepa que queremos ayudarlo Sí Es bueno que la gente sepa, que no está sola cuando tiene un problema Tiene razón, Johnny, pero hay algo que me preocupa ¿Cuál es? La profesora no ensayó con nosotros Ella está muy triste y ella necesita mucha ayuda ¿Y es verdad? ¿Y dónde estará ahora? Bueno, los que deben concursar son los muchachos, no yo Bien, pero usted canta muy bien Y... es bonita Mire, yo vine a pedirle el favor de que aceptara a mis muchachos en el concurso, ¿verdad? Y si no nos acepta, pues no me queda más remedio que irme Además, nosotros queríamos concursar porque necesitamos el dinero Perdón, disculpen que me meta, señorita ¿Puedo saber para qué necesita ese dinero? Queremos salvar nuestra escuela ¿Una escuela de canto, no? No, bueno, no... de canto, de baile, de deportes, matemáticas Todas esas cosas, ¿una escuela? Sí, sí No me veo que usted también da clase de matemática No Yo doy clase de música Bueno Hay otro motivo El director de esa escuela es un hombre que se ha sacrificado por ella, ¿verdad? Y ese hombre ha hecho una gran labor y merece toda mi admiración Y tengo varios motivos, y entre ellos, el que él es mi padre No, no, no Es un buen nombre Mire, yo le aseguro que vamos a ganar el concurso Ya se te fue la lengua Ya, es eso No me digan que han seguido con eso del concurso Yo le dije a la profesora de canto que se olvidaran de eso Es que queremos salvar la escuela Me alegro Me alegro, me alegro de eso Pero ni ustedes, ni yo podemos hacer nada Habrá que cerrar la escuela Ahora, una sola cosa le ruego Olvídense de ese concurso O mejor es quedarnos tranquilos, muchachos Mira, yo confío en que tu papá nos escuche Pues a ver, hija ¿Qué es eso tan importante para que me quites tiempo de mi trabajo? Papá, ¿era René? Hola Ah, sí Mire, la vería y yo queríamos pedirle que nos ayudara Porque yo quiero ser artista Digo, mejor dicho, unos amigos míos y yo Porque queremos ganar mucho dinero para salvar el colegio Caramba Qué prisa tiene la juventud ¿Qué es eso de salvar la escuela? Papá, el colegio lo van a cerrar por falta de dinero Pues me parece muy bien Sabes que desde hace tiempo estoy en contra de que tú estudies ahí Pero señor, si... No, no, no No, no Caballerito, si usted quiere ser artista Comience por estudiar Pero si yo estudio... No, 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 nada, nada Hágame el favor de volver a su colegio Y me alegro por mi hija que desaparezca Espero que tenga otro tipo de amistades Buenos días Buenos días Encantado de ver a la señora de Martínez Ya no soy de Martínez, profesor Torres Estoy en trámites de divorcio Caramba, cuánto lo siento Me imagino que eso le pegará mucho a su hija Valentina Los adolescentes sufren mucho con ese tipo de separaciones Precisamente de ella quería hablarle De Valentina Que tu mamá te juega en el director Sí Vamos a acercarlo a ver si podemos ver algo Vamos Bueno, no creo que ni siquiera pueda rendir el examen de matemáticas Tengo que salir de viaje inmediatamente Y pienso llevarme a Valentina No tiene objeto ensayar No va a haber acto de fin de curso Hoy nos va a hacer todo muy triste Pero, ¿por qué no vamos a hacer concurso de la televisión? Mire, yo le aseguro que ganamos Bueno, Ricky, porque ya yo intenté que concursáramos Y no fuimos aceptados Pero ni siquiera nos han movido Yo le pedí por lo menos esa posibilidad Pero el productor se negó Mira, a ese tipo me gustaría encontrármelo Ahora entonces no se puede hacer nada Profe, ¿qué usted cree? Si nosotros vamos a la televisión Y nos obligamos para que él nos escuche ¿Verdad? Bueno, es que él tiene un mal carácter Y yo no le quiero hablar de nuevo Buenas tardes ¿Qué hace usted aquí? Bueno Pienso que debería oír a esos muchachos Si cantan con usted Deben ser maravillosos Yo pensé que ya no le interesaba La participación de los muchachos en el concurso O me interesaría también La participación suya Muchachos, el señor es el productor del programa de televisión Mucho gusto ¿Usted vino a oírnos cantar? Sí Sí, claro Mejor lo dejamos solo Sí, vamos Un momento, muchachos, por favor Él vino a escucharlos a ustedes Aquí no estamos completos Vamos a ir a buscar a Remedio Ok, lo voy a buscar No puede ser que te retire Tienes que presentar matemáticas Es que mamá tiene problemas Pero tiene que pensar en ti también Es que tengo que irme con ella Está sufriendo mucho Yo también No quiero que te vayas Había soñado en verte en vacaciones Ir a tu casa Mi amor, Valentina Ya se nos hace tarde, vamos Mamá Te presento un compañero de clase Hola Hola Encantado Vamos, mi amor, que se hace muy tarde, ¿eh? Hasta luego Hasta luego Valentina, vamos Valentina Mira, ese tipo no está interesado en irnos a cantar a nosotros No especulas, Nicky, pero no hay que ver qué es lo que pasa Mira, no podemos esperar nada, ¿ok? Es malo que no vayamos a hacer concurso ¿Y tú viste cómo miraba a la profe? Ahí estoy de acuerdo con Ricky Lo que pasa es que el productor ese Está interesado en la profesora Mira a este ¿Qué le pasa a este? Mira ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a verlo? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? No estoy para la broma Me muevo y a casa Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No te voy a decir ¿Hay problema? ¿Hay problema? Sí, pero hay uno grande La escuela y el tipo ese de la televisión Que lo que quiere es enamorar a la profe ¿Cómo? Bueno, porque creo que lo echó todo a perder Ah, bueno, yo creo que usted está jugando otra vez conmigo No, mire Usted viene aquí Y lo primero que me dice Es que está interesado en que yo concurse, ¿verdad? Pues no Debió decirme que está interesado En que los muchachos concursen Bueno, es que la verdad, verdad Quiero que usted vaya al concurso Me gustaría seguir viéndola Bueno, pues yo no quiero seguir viéndola a usted Y mejor dejemos esto así, señor Usted se va para su televisión Que tiene mucho trabajo Y me deja tranquila Bueno, mucho, sí Mucho, mucho, muchísimo Pero usted es tan mal agradecida Que me dice que me vaya Ay, señor Usted no vino aquí por los muchachos Y si alguna vez yo fui a su oficina Es por ellos Y porque la escuela necesita el dinero del premio Más nada Bueno, pero si le digo sinceramente Que vine a... A oír a sus muchachos Eso es lo que usted quería Bueno, usted quiere que yo los oiga Si cantan bien Los acepto en el concurso Es posible Que la escuela vaya a un concurso Podríamos conseguir el dinero No puedo esperar Pero nada más una semana, señor Una semana A mí no me interesa Plazo para nada Ni siquiera me interesan Los 60 mil bolívares que me debe Usted no ha cumplido con el contrato Yo tengo derecho a pedirle Que desocupe el edificio Pero mire Yo le estoy pidiendo un favor, señor Una semana nada más Aún nuestro contrato le quedan Cinco años, señor Pero es que usted no paga Bueno Hemos tenido una mala situación Mire, el gasto Construye una cancha de básquet Pero eso a mí no me interesa Pero por amor de Dios, señor Una semana Una semana Está bien No sé por qué, Demón Pero le voy a dar ese plazo Una Escuche Bien, ¿eh? Solamente una semana Bueno Tenemos una semana para prepararnos El concurso del próximo sábado Ah, vimos el día que el examen de matemáticas Sí Pero es en la tarde Así que tienes tiempo Ah, qué bueno Bueno, yo vine a oírlos a ustedes cantando Quien es la mejor embajadora del mundo La profesora Julia Mire, señor Hemos pensado y decidimos No concurso No hay nada que decir, señor Señor Señor, por favor Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no entiendo esa negativa para concursar ahora Después que me costó tanto convencer a ese productor Ahora ustedes dicen que no Es que él no vino a vernos a nosotros Ah, no, ¿y entonces por qué vino? A verte a mí Mira, Ricky, por favor No confundas las cosas Es que todos pensamos lo mismo Ah, sí Tú también, René ¿Y tú, Johnny? Yo voy a ser sincera Siento mucho lo que está pasando Nosotros también Pero es que no puede ser Yo nunca pensé que se iban a portar así tan egoístamente Están celosos Eso es todo Que están celosos O sea, yo no me siento nada orgullosa de ese sentimiento Entonces quiere decir que dudan de mí, ¿verdad? Yo después que hago todo esto por la escuela Porque fue una idea de ustedes Por la escuela Por papá Oye, es muy triste que ustedes no confíen en mí ahora Es que no lo hicimos con esa intención ¿Para qué no queremos que ese señor se abuelva a usted? Pero es que no puede ser Mira, uno no debe hacer juicios a priori, chico A la gente Hay que darle su oportunidad Yo se los he dicho mil ove veces a ustedes Mira, todo el mundo se merece, ¿verdad? Que le den una oportunidad Ese señor ha sido muy amable viniendo hasta aquí Y entonces Bueno, ¿quiere ensayar? Bueno Hay que hacerlo No podemos perder la disciplina, ¿verdad? Además es muy tarde y Vamos a ensayar, pues Mejor era cuando decías que también me querías Ahora todo pasó Mejor era cuando pensabas que me necesitabas Ahora todo pasó Tú Tú Ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir Mejor era cuando creías que tú me comprendías Ahora veo que no Mejor era cuando creías que tú no me mentías Ahora veo que sí Tú 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 ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir Bendición, papi Dios te bendiga Papá, ¿puedo hablar un momento contigo? Claro que sí Mira, es que yo quería ir a estudiar con unos compañeros ¿A estudiar de noche? Sí, René me viene a buscar y luego me trae ¿Y se puede saber quién es ese René? Con quien te llenas la boca como que si fuera un gran señor Bueno, papá, es el muchacho que vino esta tarde a hablar contigo Ah, el artista ¿Sabes? Él tiene una moto y me viene a buscar ¿Una moto? ¿Y tú te crees que yo te voy a dejar montar en moto con ese muchacho? Que ni siquiera sabe qué quiere ser Él lo sabe No me contestes Si quieres estudiar lo haces aquí en tu casa Y no se te ocurra ni una vez montarte en una moto con ese muchacho Porque no sales No sales más nunca de tu casa Ya lo sabes ¿Cuál es el sábado de la mañana? El examen de matemáticas ¿Ah, lo es el sábado de la mañana? No, y después es el concurso Se me van derechito a sus casas ¿Ok? Porque es que ya es de noche Mira, pues vamos Ya yo invité a Laura hoy a que estudiara con nosotros ¿Ok? Yo voy a buscarle la moto ahora ¿Está bien? Bueno, tome las papas Mira, monstruo, estudiamos mucho, chicos Tienes que pasar las temáticas para que cantes después Ok, adiós Hasta mañana Chao Hasta mañana Adiós Mi amor, quiero hablar contigo Si no, vas a lesar yo a tener que hablar ¿Qué tienes? Nada Como que nada Yo te conozco Sé que te pasa algo Estás triste Lo estoy ¿Puedo saber por qué? Siempre confías en mí, Joy Profesora ¿Qué? Usted nunca ha querido quitar algo Algo que signifique algo para usted La vida Como el aire O como el sol Algo que está Sobre todas las cosas del mundo ¿Por qué me lo preguntas? Porque a mí me está Bueno, yo te voy a dejar un ser